Tengo gente conmigo, tengo gente conmigo Claro, pero si te he dicho Hay gente ahí Ay, que lo han matado a la primera ya Los han matado a su equipo, creo Sí Bueno, bueno, bueno Están debajo tuyo, eh Están debajo, creo O arriba, un ala Están ala Tengo, tengo... Creo que bajan ya, eh Que bajan detrás de la sección ¡Bueno, bueno! Bienísimo Mirad que viene otro de arriba ¡Eeeeh! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ah! Está nada, tío Está nada este El de arriba está nada ¡Corre, corre! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Vale ¡Vamos! Te entra otro, te entra otro No, pero todavía no, todavía no Sigue, sigue ¡Cuidao! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ah! Baja conmigo, baja conmigo Está conmigo, está conmigo ¡Curre, mientras que sí! Sí, pero... A ver, me... Voy a curar a Luis, sí ¡Ah, me ha pagado! Aleta en la escalera, eh ¿Por qué le estará curando su compa? ¡Pero que a ti! ¡Venga, a bajarte! ¡Va a mete, eh! Tengo botiquín por ahí Vale, está fatal Remata, remata, remata el compa Remata el de la derecha Es que no los veo, sí ¡Cuidao, cuidao, que está ahí! Dios, está un pedo ¡Ya está! ¡Joder! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien desayuno! ¡Cati! ¡Estoy aquí! ¡Cati, qué coño estás haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que como habéis construido todo el lado... ¡Ja, ja, ja! Aquí... No la... No la hemos marcado, ¿no? ¡Ya! Que no sabía ni por dónde podía pasar ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Cati! Tal cual, ¿eh? ¡Cati, I need assistance! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me disparan! ¡Que nadie ayude a caer! ¡Bueno! ¡Que siguen de vivir! ¡Que cosa me han atado! ¡Claradas, creemos! En la casa amarilla hay gente, creo Sí, en esta Estoy reviviendo Estoy reviviendo Ni que sí Con toda mi polla ¡Vienen detrás! ¡Me vienen por detrás! ¿A cuánta? Pues vamos ¡Joder, tío! En el hotel también hay gente En el hotel también hay gente Pero no, revivirme, revivirme Ah, vale, sí Perdón, que pensaba que el bus estaba en el otro lado No, es que lo han movido ¡Vienes, vienes de la colina! Me matan, ¿eh? Vean Uy, oye esa granada mejor, por favor no, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! 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 ¡Dale, dale! Es que... No tengo nada. No me lo puedo creer, el video. Ehhh... ¿Qué hijo de puta? Tú lo has visto, digo. Toma, te voy a dar esto para que lo coloques tú. ¿Tú lo has visto, Dani? No, 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 no. Tendría que haberlo visto. Vale, huimos. Han caído la granada. Desde el cielo. Hay gente aquí, ¿eh? Tengo gente. Me cago en la puta detrás. Dani, vete, 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 vete. ¡Vamooo! Bueno, pero la ha roto, la ha roto mucho. Toma, toma. ¡Va, tío! Es que se ha quedado sin cargar. ¡Va, tío! ¡Ah, tío! ¡Hostia, me animé 15 así, eh! ¡Va! ¡Taca la cura, eh! Esta va para... Esta va para video, eh. ¡No me jodas! Sí, sí, guarda que... Guárdalo. ¡Pero la hostia esto, tío! ¿Qué? 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 Se quedó apegado de... ¡Ay, mira! ¿Qué? ¿Qué?